Nuevas inversiones realizará la Administración Departamental al Hospital Tomás Uribe del Corazón del Valle, acciones que redundarán en beneficio de los pacientes que son atendidos en esta casa de salud. Con el propósito de seguir fortaleciendo la atención en salud del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, la mandataria seccional en su reciente visita al corregimiento de la Marina expresó nuevos anuncios para esta casa de salud. Pues en diciembre vamos a venir a traerles otra platica que me parece que es muy importante para fortalecer el trabajo, sobre todo para que puedan prestar un servicio con calidad de oportunidad a los pacientes. Aunque no precisó de cuánto será la inversión, ratificó su deseo de sacar adelante este centro asistencial, que sirve a los habitantes del centro y norte del departamento. No le puedo decir, cuando venga le digo.